Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de cuaresma. Recordaremos seguramente que en el primer domingo veíamos a nuestro Señor Jesucristo en el tiempo duro, el tiempo de la prueba, el tiempo de la tentación. El panorama es completamente distinto en este segundo domingo. Aquí lo contemplamos radiante, rodeado de luz. Dios, podríamos decir que el tiempo de la tentación lo encuentra rodeado de las tinieblas que se abalanzan contra Él. En la transfiguración, en cambio, de Él sale la luz que envuelve a sus discípulos, a sus seguidores, a sus apóstoles más cercanos. Lo primero que debemos preguntarnos en este domingo es, ¿por qué ese contraste? El domingo pasado veíamos al Señor en las horas malas, difíciles, y ahora lo vemos rodeado de gloria y esplendor. Ahí hay una lección para nosotros. Podemos decir que estos dos primeros domingos de cuaresma, y así sucede en todos los años, porque todos los años se tiene como primer domingo las tentaciones y como segundo domingo la transfiguración, en eso hay una enseñanza, porque ahí está la síntesis, podríamos decir, de lo que nos aguarda entre la cuaresma y la pascua. Estos dos domingos son como una síntesis del camino de la vida de Cristo y del camino de la vida cristiana. El Cristo que padece en el desierto y que es vejado por el demonio en el desierto, de alguna manera anticipa el misterio de la cruz. El Cristo glorioso y transfigurado, muy posiblemente sobre el monte Tabor, ese Cristo de alguna manera anticipa la resurrección. Así que el primer mensaje de hoy es que en estos dos domingos está como la síntesis de la cuaresma y de la pascua. Lo segundo que podemos observar es que el Evangelio de hoy ha sido tomado de San Lucas. Eso no es extraño. Estamos en el ciclo C de las lecturas dominicales y como sabemos, cada domingo, pues toma un texto de este evangelista, en este caso de Lucas. El año entrante tendremos el ciclo A en donde será San Mateo quien nos guíe y el siguiente año tendremos a San Marcos. Así la iglesia nos va dando distintas luces, distintas perspectivas para contemplar el misterio del único Cristo. Pues bien, el hecho de que el segundo domingo de cuaresma tenga siempre la transfiguración, nos invita a preguntarnos qué hay de especial en la versión que nos presenta San Lucas. Y si hay un detalle que no debemos dejar perder. Lucas es el único evangelista que nos dice que Jesucristo estaba en oración. La oración acompaña este misterio hermoso de la transfiguración. Podríamos decir que de algún modo la oración es la que hace posible ese baño y esa manifestación de la gloria divina en la humanidad de Cristo. Y la buena noticia es que eso también se cumple en el caso nuestro. Una vida cristiana marcada por la oración es una vida transfigurada. A través de la oración nosotros aprendemos a descubrir en lo ordinario y en lo común de nuestra vida el resplandor de la presencia del Señor. Es muy interesante en el misterio bello de la transfiguración ver cómo los evangelistas nos dicen que sus ropas las que Él usaba diariamente podríamos decir su cotidianidad ha brillado. Lo que Él es lo que Él es de manera ordinaria ha manifestado su esplendor. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando el cristiano se llena de esa virtud preciosa de la oración sus ropas lo ordinario de su vida se llena de esplendor se llena de gracia se llena de belleza. No te pierdas esa oportunidad no te pierdas de ese resplandor deja que Dios ilumine lo sencillo y cotidiano de tu vida con el esplendor de su amor y entonces también tu existencia será transfiguración y será evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!